En este vídeo vamos a considerar el modo de rotación de la galaxia y vamos a introducir el concepto de rotación diferencial galáctica. Algo que debe ser más o menos evidente es que todo el material en la galaxia orbita alrededor de un centro que le llamamos el centro galáctico. Otro dato importante es que la galaxia no rota como un cuerpo rígido donde todos los puntos tienen el mismo periodo de rotación de órbita alrededor de la galaxia, sino que el material cercano al centro galáctico orbita con un periodo más corto que el material más lejano. Así que no es rotación rígida. Esto no es inusual porque si observamos los planetas en nuestro sistema solar y los comparamos a sus periodos orbitales, el más cercano que es Mercurio orbita el Sol en 88 días. La Tierra, como sabemos, completa una órbita en un año, 365 días. Y si vamos a la parte exterior del sistema solar, al último de los planetas, a Neptuno, él se tarda 60.225 días, lo que es equivalente a 165 años. O sea que esta situación que vemos que el material que está cercano al centro de la gravedad, en este caso el Sol, completa una órbita más, en un tiempo más corto que lo que está más lejos, es algo que vemos en nuestro sistema solar. Cuando se da esta situación, que el periodo orbital depende de la distancia al centro, decimos que el material exhibe una rotación diferencial. O sea que el término es rotación diferencial, lo que nos quiere decir es que el periodo orbital va a depender de a qué distancia yo estoy del centro de la fuerza gravitacional que está provocando mi órbita. Ese periodo orbital para cualquier partícula depende de dos cosas, depende de la masa interior a su órbita y depende del radio de esa órbita. Podemos entonces utilizar los periodos orbitales a diferentes distancias del centro galáctico para estudiar la distribución de masa en la galaxia. Esto lo hemos hecho en el sistema solar con el caso de nuestro Sol. Si uno conoce el periodo orbital, que en el caso de la Tierra es 365 días, y conoce la distancia entre la Tierra y el Sol, que sabemos que es una unidad astronómica, usando esa información uno puede calcular la masa central, la masa del Sol en nuestro caso. Y ese número da 2 por 10 a la 33 gramos. Así que de la misma manera que lo hemos hecho para el Sol, se puede hacer para la galaxia. Si uno determina los periodos orbitales de distintos objetos a distintas distancias del centro de la galaxia, uno puede estudiar la distribución de masa en la galaxia. En los cálculos que vamos a realizar, vamos a asumir el caso más simple, que es el de órbita circular. Vemos aquí un ejemplo de cómo sería esta situación. Tenemos aquí el centro de la fuerza gravitacional, un objeto con masa M, y ese objeto está en órbita alrededor del centro, que estaría localizado aquí en el origen de las coordenadas que están dibujadas. Ese objeto está a una distancia R mayúscula, y la velocidad orbital, V, va a ser función del radio. Esa es lo que llamamos la velocidad tangencial. En el caso de la magnitud de ese número, le vamos a llamar la rapidez orbital. También hay una llamada rapidez angular que está asociada al movimiento de la rotación, al movimiento de la órbita. Note que en este caso, el sistema se mueve en este sentido. Así que podemos asociar una rapidez angular. Y vamos a llamar omega a esa rapidez angular. Hay una expresión bastante simple entre V y omega. La velocidad orbital V, que es función de R, está relacionada a omega por la siguiente ecuación. V es igual a S radio por la rapidez angular. Y en este hecho lo vamos a utilizar más adelante. Si buscamos la masa interior a R, la queremos entonces identificar la masa que está dentro de la órbita con radio R. Que aquí, para efecto de este dibujo, voy a suponer que ocupa este área o este volumen que marqué en verde. ¿Cómo calculamos entonces esa masa interior? Pues calculamos utilizando la siguiente integral. Es la integral de 0 a R de la densidad que es función de radio multiplicado por, o integrada en el volumen que ocupa entonces esa masa. Rho de R es la densidad a una distancia R del centro, R minúscula, y de V entonces es el elemento de volumen que se escoge según la geometría que estemos analizando. Si tenemos una distribución de masa que es esférica, el movimiento de ese objeto a cierta distancia de R mayúscula solamente va a depender de cómo es esta masa interior. Bien, y como funciona la fuerza gravitacional también, el movimiento sería como si esa masa interior, si tiene esa simetría esférica, o es una distribución esférica, el movimiento sería como si esa masa estuviese en el centro, y estuviese concentrada en el centro. O sea, que fuese una fuente puntual, una fuente que está concentrada y se pone en el centro. Esa fuente va a producir un campo gravitacional que es similar al que tendría una distribución de masa esférica si estamos en el exterior de esa distribución. Así que vamos a considerar una masa M que está orbitando a un radio R de ese centro. Y lo primero que nos damos cuenta que ocurre aquí es que esa fuerza gravitacional es una fuerza centrípeta. Es la fuerza responsable de que el objeto se mantenga en una trayectoria circular. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza gravitacional es igual a la fuerza centrípeta. Y tiene una magnitud, esa fuerza centrípeta que es M, por V cuadrado. Note que V es función de R, así que lo vamos a poner aquí. En esta ecuación de la derecha, esta expresión a la derecha de la igualdad, es la magnitud de la fuerza cuando es centrípeta. El lado izquierdo lo podemos escribir usando la ley de gravitación universal. Por lo tanto, G por la masa interior, que es función de R, por la masa de ese objeto, de masa M, que es lo que estamos considerando, dividido entre R cuadrado, esto va a ser igual a M, V cuadrado, función de R, sobre R. La cantidad R entre paréntesis es, recordando que V y M son función de R mayúscula. No son multiplicaciones por radio. Si ahora simplificamos esta expresión un poco, la masa M minúscula cancela, este radio cancela con uno de la izquierda, y vamos a tener la siguiente expresión, que G por M mayúscula, función de R mayúscula, dividido entre R, va a ser igual a V cuadrado, función de R. Si despejamos esta ecuación para la masa, tenemos que la masa interior, que va a ser función de R, es igual a R multiplicado por V cuadrado, función de R, dividido entre G. Bien, y aquí tenemos entonces, la expresión para esa masa interior. Podemos también escribir esto en términos de la rapidez angular, pero antes de eso quisiera añadir un comentario. La idea en el fondo es tratar de determinar cuál es la distribución de masa, de la masa interior, ¿verdad? Así que eso se logra midiendo V. Así que si medimos V función de R mayúscula, podemos deducir M función de R, la distribución de masa. Y si hacemos esto para distintos objetos, podemos eventualmente deducir la distribución de masa en la galaxia. Bien, ahora si utilizamos el hecho de que la velocidad orbital V función de R es igual a R por la rapidez angular, podemos escribir M función de R, como igual a R, que está aquí, por V cuadrado, que sería R por omega, función de R al cuadrado, esto estaría dividido por G, así que podemos escribir esto como R multiplicado por R cuadrado, omega cuadrado, función de R, sobre G. Así que finalmente tenemos que M va a ser igual a R al cubo por omega, que es función de R, dividido entre G. Así que aquí tenemos la expresión para la masa interior en términos de la rapidez angular. Si uno considerara que la masa estuviese concentrada en el centro de la galaxia, entonces esta MR sería constante. Y en ese caso, las dos ecuaciones anteriores, estas dos, serían equivalentes a lo que es la tercera ley de Kepler. En el sistema solar ocurre que la concentración de masa está en el centro, el Sol tiene la mayoría de la masa del sistema solar, la inmensa mayoría de la masa. Por lo tanto, podríamos considerar que para efectos prácticos la masa completa del sistema solar está en ese centro. Y las órbitas, entonces, siguen la tercera ley de Kepler y le llamamos a esas órbitas, órbitas keplerianas. En el caso de la galaxia, pues si uno tal vez se confina a ciertas regiones, podría utilizar esta aproximación. Si uno sigue moviéndose hacia afuera en la galaxia, pues tal vez haya que ir ajustando esta idea. Y eso lo vamos a ir viendo en los próximos vídeos. Para terminar, quisiera mencionar que la función vdr, o si queremos omegadr, es llamada la curva de rotación. La curva de rotación de la galaxia. Es importante porque si uno determina esa curva de rotación, uno entonces puede determinar la distribución de masa. Bien, así que por eso es que vamos a dedicar un tiempo en este curso a ver cómo es que uno determina estas funciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.